¡Qué manera de chillarme! ¡Qué manera de chillarme al olvido! ¡Cuando más necesito tu ayuda! Hice mal con engreirme contigo Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo no hubieras sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Yo estaré en este mismo camino Yo estaré en este camino No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande La tristeza tan grande que traes Mandándome al diablo Mandándome al diablo Si te llegan herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Fracasos Y verte en ese camino Vecifios No te olvides que cuentas conmigo